Viene llegando la comitiva del presidente para la UAS en el día de hoy Mira, se parece, de verdad, mira ¿Qué es eso? Ay, mira lo que es Es la computadora que viene Es el Tesla, por favor Rico todo Es el de la cara, por favor Vamos a ver, vamos a ver 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 Vamos a ver